Nos invitamos a esta hora a hablar de un interesante tema y para eso una nota introductoria, porque después de 20 años a la cabeza de la compañía, los fundadores de BlackBerry, Jim Balsillie y Mike Lazaridis dejan sus cargos como co-directores ejecutivos. Ahora, estos cambios se deben a una nueva estrategia de la empresa tras las pérdidas provocadas por sus rivales, que son Apple y Google. Bueno, vamos a ir al tema directamente para profundizar sobre esto. Hugo Morales, editor de Wireless, de Betazeta.com, nos acompaña a esta hora. Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La primera duda, todos los que tenemos BlackBerry, ¿tenemos algún futuro o vamos cambiando los teléfonos ya? Me han preguntado mucho eso desde que se supo esto y la verdad es que no tienen nada que temer. Porque la compañía hizo un cambio de CEO, pero no es tan dramático como para decir, oye, vamos a morir todos los que tenemos BlackBerry, nuestros servicios se van a caer de nuevo. No, el tema aquí es súper puntual. La empresa necesitaba un cambio de visión y la llegada de este nuevo CEO responde un poco a, primero, el momento que estaba viviendo la compañía, está algo complicada con toda la innovación de sus otros contendores versus lo que ellos han podido hacer, que, digámoslo, no ha sido la mejor manera en la que ellos hayan evolucionado durante el último tiempo. Y además, la serie de malos ratos y problemas que tuvieron los clientes de BlackBerry durante el último tiempo también le pasaron la cuenta a estos co-CEO, que era una figura un poco extraña. Era como dos CEO para manejar básicamente las mismas cosas de la compañía. Ahora todos se concentran en uno solo. ¿Ah? En una, además, ¿no? No, y además está, bueno, la mesa directiva también se compone por nuevas personas, incluyendo a uno de los co-fundadores, que es Mike Lazaridis, que se hace cargo del Comité de Innovación. Ya, ahora, en cuanto a tecnología, ¿se espera que avance BlackBerry hacia qué futuro? ¿Hacia más touch? ¿Cómo le va a competir a Android y a Apple? En lo inmediato, bueno, están con sus equipos basados en BlackBerry OS 7, y además existe una renovación a futuro. De aquí a fin de año debieran llegar equipos basados en BlackBerry OS 10, la nueva versión del sistema operativo de BlackBerry, que va a traer un cambio relativamente radical a la forma en la que están acostumbrados a trabajar los usuarios de BlackBerry, porque va a tener una mayor vocación a lo táctil, a servicios integrados y a un montón de otras cosas que, a lo mejor, ahora mismo no están bien resueltos dentro del sistema operativo que tienen los BlackBerry actualmente. Ahora, un tema a tener súper en cuenta es que este sistema operativo en el cual se basa BlackBerry OS, que es Qnex, ya está siendo utilizado en la BlackBerry Playbook, en el tablet, que dentro de poco debiera tener una actualización que la va a convertir básicamente en un tablet de verdad. Ahora mismo este tablet necesitaba de un BlackBerry para poder funcionar, para poder rescatar la información y todo. Esto va a seguir pasando, pero va a tener unas componentes que van a permitir que este equipo se pueda sostener por sí solo dentro del mercado de los tablets. Oye, ¿y en toda esta innovación y necesidad de adaptarse a los tablets, como dices tú, van a abandonar el teclado de BlackBerry? Porque hasta ahora yo creo que muchos nos quedamos con la BlackBerry solamente por eso. Ayer conversaba con un montón de gente a la cual yo le preguntaba, oye, usuarios de BlackBerry, ¿qué les llama la atención de sus equipos y por qué siguen? Y el 80% decían el teclado. Creo que deshacerse del teclado sería un error garrafal y estoy seguro que la forma en la cual se han diseñado los BlackBerry van a seguir teniendo una gran inspiración con este teclado y todo este tema, que básicamente es lo que más valoriza a la gente a la hora de escoger un equipo inteligente. Mucha gente ya lleva muchos años trabajando con BlackBerry y obviamente los servicios de valor agregado, más el teclado, más la forma, más la duración de batería y un montón de otras cosas que son fortalezas para ellos, por supuesto, van a seguir marcando la diferencia. Bueno, todas estas buenas intenciones chocan contra la realidad en que ya van, ¿cuántos? ¿Terceros en el mercado? ¿Porque Android es el primero? Bueno, la pelea entre Android y Apple se ha comido al resto de las compañías, por supuesto. Hay dos formas de ver el momento actual de BlackBerry. Por un lado, en Estados Unidos están perdiendo una cuota de mercado increíble. Por otro lado, en Asia-Pacífico les está yendo muy bien. Están creciendo como locos. Pero a ellos les importa mucho lo que pasa justo ahí en Estados Unidos. Por lo mismo, una de las principales acciones que va a tener este nuevo CEO, Thorstein Hines, va a ser crear un nuevo departamento de marketing. No sé si esa sea la solución a todos los problemas, pero por lo menos le va a permitir comunicar de mejor manera su producto en un ambiente que está súper recontra, no quiero decir sobrecontaminado, pero sí lleno de ruido y de cosas que son un poco erráticas a la hora de hablar de smartphones. Creo que la oportunidad que tiene BlackBerry ahora de levantarse quizás sea la única que tengan de aquí a un año y medio. Aunque la verdad es que dentro de la Junta Directiva y dentro de los accionistas, la imagen es un poco más pesimista. Ya, Hugo. Muchas gracias por contarnos todo esto y por aclararnos dudas también. Gracias a ustedes. Chao.